Para saludar a la gente de Nostranave New Operaciones Especiales, la gente de Brooklyn Barrio que nos están acompañando con este número, este temita, algo de lo nuevo, nuevo Y ya llegó el descontrol, mami Por el ingeniero del licenciado, un poquito de Cush, vamonos a velar ese número para el sombra y los malditos niños malos, venga ¡Que pegue el sombra! ¡Que pegue los niños malos! ¡Y ya llegó el descontrol, mami! ¡Échale Cush! ¡Échale Cush! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Y ya llegó el descontrol, mami! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Venga, mami! ¡Qué retorno es este! ¡Y ya llegó el descontrol! ¡A los niños malos! ¡Qué retorno es este! ¡Uuuuh! ¡Buenas presay! ¡El, el, el, el sonido que retumba perrón! ¡Llama, uuuh! ¡Llama, ousa! ¡Llama, ousa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!